Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fiebre. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... De Gandía. Això ja és una pista del contingut d'este programa d'avui. Serà un magazín literari, en lletres majúscules. Perquè anem a parlar de dos llibres, de dos persones, que la veritat és que en el cas de l'autora d'este conte, Noa vol ser un drac sempre que pot. I nosaltres li cridem, ens visita a este racó del test de magazín. I ens presenta este último treball seu. Està amb nosaltres Joaquina Barba. Joaquina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per la invitació, com sempre. Un plaer. Sempre disfrutem. Després parlarem com van les satisfaccions que t'aporta aquest jardí de la fada Esperança, que va ser l'última excusa que es va portar a parlar amb tu. Però una escriptora, una dona que no para i ja es tret al mercat, no vol ser un drac. Suposa que satisfeta. I què es proposa aquest últim llibre? És un llibre on l'amistat té un paper protagonista i després, com sempre, va càrregat de màgia. Com veus, ha anomenat en el llibre del jardí de la fada Esperança, són les fades, les protagonistes. I així, en aquest cas, es fa una immersió al món marí, al món de les sirenes. Tindrem a Neptú actuant i molts personatges que habiten el fos marí, que són molt desconeguts per a nosaltres. Així, en la contraportada, dius que l'autora convida els lectors a seguir-la en aquesta lectura intensa i emocionant que conduirà a lectores i lectors a una emocionant experiència. Clar, estem parlant concretament de... va adreçat a un lector d'una edat molt concreta, no? Sí, és un llibre que, tot i que en la seva elaboració apareix destinat per a lectors majors de vuit anys, jo el recomano per a lectors de cinquè i sisè de primària. Són lectors que tenen deu anys, onze anys, dotze, i ja és l'edat en la que s'està llegint. Clar, Joaquina, el fet de ser docent ja portes un camí recorregut pel que fa a captar l'atenció de ser públic tan jove. Com ho has plantejat en aquesta història? És a dir, com sorgit la història? Com la vas donant-li forma? I suposo que en aquest moment, en aquesta estructura, és mantenir l'atenció del lector, lectora tan jove. Mira, aquest llibre naix perquè me l'inspira a Noa, que és una xiqueta de la meva escola. La inspiració d'aquest llibre no és recient, va ser fa uns anys, a l'inici d'agafar la direcció de l'escola. És una alumna que ja no està en aquests moments en el centre, però era la seva persona. La manera era molt menuda quan ella m'inspira a aquesta història. Era la manera que ella tenia d'interpretar el món, de creure en ella mateixa, de sentir que... Era una xiqueta molt particular, ho és, encara que no està a l'escola. Doncs és Noa, una alumna de l'escola, qui me la inspira. I després és un llibre molt important per a mi perquè el vaig escriure durant un any en què ma mare estava molt malalteta, ella ja va morir. I les vesprades, quan acabava de l'escola, anava a sa casa. Era la filla que estava de 5 a 9 de la nit amb ella. I, bueno, parlava amb ella sobre el llibre, escrivia... I quan ella va morir el llibre estava pràcticament acabat, el vaig guardar. I ara quan l'editorial Iglu me va demanar material, doncs vaig ixir del calaix. Li vaig fer una revisió i estava ja preparat per a ser llegit. És un llibre especial. Hi ha moltíssima màgia, molta fantasia. M'he atrevit a introduir conceptes en els que crec, però que amb molta precaució els disfressava i ara he sigut molt directa. Aquests conceptes, per exemple? Veuràs, el món de la màgia està entès un poc com que és una cosa irreal, que està fora de nosaltres, que no està al nostre abast. Però jo he descobert que sí, que nosaltres podem fer màgia. Hem de tindre moltíssima confiança en nosaltres i tindre molt clar el que volem. I ara, doncs, faig una immersió profunda en arribar a fer realitat somnis importants. A fer màgia. I suposa que el lector, lectora, ha encantat. El llibre arrenca, noa, seu a una roca situada al final del passeig marítim. Mira la mar, embravida per la tempesta i somia. S'hospira i s'imagina que nada veloz entre l'escuma blanca. On es situa físicament l'escenari d'aquesta història? És una aldea de pescadors. És una xicoteta aldea. No té un... geogràficament no li he posat un nom, perquè estava dins de mi aquest poble. És un poble que veia moltíssima claretat. Un poble de pescadors, vora mar, molt menut. Això és l'escenari en el que està inspirada l'obra. I després, la protagonista, noa, en aquesta escena que tu descrius, de l'inici del llibre, el que està és passant un dol per la mort del seu avi. La mort té un paper també important en el llibre. Ara, si té la contraportava, seguim un poc, perquè hi hagi les línies generals, els tres generals, parla de l'amistat i l'estima, com a aquests vincles entre els personatges, com l'única manera possible de relacionar-se entre els personatges d'aquest llibre. Amistat, estima, valors molt presents. Sí, però jo, encara que és en el llibre que diguem que l'estima i l'amistat són els únics valors per a relacionar-se amb els protagonistes, no s'ha de ser en el meu llibre, en el món. No n'hi ha una altra manera. Si no n'hi ha amor i estima entre les persones, les relacions es dificulten molt, en general. Com sempre, estem parlant de contes infantils. La il·lustració és fonamental. I així, en la portada, ja veiem, hi ha que captar l'atenció i a través de la il·lustració del dibuix és una pota fonamental d'aquests treballs, d'aquests contes infantils. Mira, no sempre passa que un il·lustrador o una il·lustradora encerta les il·lustracions a gust de l'autor o l'autora. En aquest cas, és que va ser fantàstic. Jo vaig veure les vots i vaig dir, contracta-la a l'editorial. Perquè ha sabut molt bé captar la idea que jo tenia. M'encanten les il·lustracions. I elles cobren un paper fonamental. Perquè, normalment, un llibre per a lectors d'aquesta edat no sol dur il·lustracions ja. I aquest sí, sí que les porta. Això fa que li dona una altra qualitat i un altre valor al llibre. Veient els capítols, tenim l'avi Noa, l'avi Pasqual, el silenci de Quim, el cavaller de mar, la llegenda dels peixos drac, on dina la princesa de la mar, viatge a la gruta. L'estructura del llibre suposa que respon a alguna raó de ser. Sí. Interior important amb els aprenentatges que han viscut a la gruta. Té una estructura semblant a l'Odissea, per exemple, perquè hi ha un viatge iniciàtic. Tota una connexió amb el món màgic que va a transformar els seus protagonistes. La llàstima de la màgia és que sempre hem d'acabar posant els peus en la realitat, però es pot mantenir un punt intermit. Jo he trobat el secret, Daniel, perquè crec que he sigut una persona que durant gran part de la vida he viscut molt connectada a la màgia i en els peus, poc en la terra. Però ara la meua edat, afortunadament, la edat té aixes coses, no? T'ajuda a equilibrar d'una manera molt important la teua vida. I he vist que en els peus en la terra, però en els ulls connectats al cel. Així que ho puc tindre tot. Perfecte. Doncs Joaquina Barba, un plaer que ens hagis fet aquesta visita per a parlar del teu últim treball. Noa vol ser un drac, que a més també el títol trenga un poc els estereotips relacionats amb el gènere de les persones. Noa no vol ser una princesa, vol ser un drac. És a dir, ahí també té el seu aspecte. Doncs mira, sí, perquè dins del llibre està la llegenda d'Espeixos Drac, que és una llegenda japonesa, està adaptada. I sí, la veritat és que és molt sorprenent que una xiqueta vulgui ser un drac, veritat. I tu saps, perquè sempre ho comentem, quasi sempre que em fas una entrevista, que jo a aquest tema el tinc, que soc molt sensible al tema dels estereotips, i crec que vaig a introduir-lo sempre que puga en els meus llibres, perquè és molt important que donar llibertat al lector i a la lectora que se puga sentir lliure en triar, què vol ser? És que aquesta llibertat és imprescindible. És que aquesta capítol és externa, tot el que demana el cor. Noa vol ser un drac, el que hem dit, Joaquina Barba. Moltíssimes gràcies, enhorabona i fins al pròxim llibre, que n'hi haurà un pròxim. Estàs treballant des d'algú en el ment o...? Sí, sí, jo he fet ja una incursió en el món de la literatura d'adults. Vaig escriure la primera novel·la a recomanació d'una de les meues editores, que em té molta estima i jo a ella també, la vaig deixar dormir un temps. Ha dormit pràcticament un any i ara estic treballant en ella perquè he d'entregar-la per a... Estic fent una revisió, m'he adonat que estava inacabada, que els treballs han de descansar i estic treballant en ella perquè pugui ser publicada el més pròxim possible, trobarà el seu caminet. Ja saps on estem per a contar-nos-ho de moment. Disfrutem de Noa vol ser un drac, per cert, en Editorial i Glú. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima xerrada. Molt bé, moltíssimes gràcies, Daniel, per tot. Seguim-nos al 3. Bueno, retomen, prenguen nota. Noa vol ser un drac de Joaquina Barba en Editorial i Glú. Posem el punt i seguit perquè continuen parlant d'histories, d'aventures, de coneixement, és a dir, de lectura i de llibres. La narració se centra en una foto de conjunt, que una tarda de verano se tomaron un grup de amigos. Esa misma imagen la utilizarán para la portada de una revista que publicarán y que titularán Cuentos Ideales. Esa es, así comienza, la contaportada de este llibre Cuentos Ideales, la locura de escribir, y parlem a menersegú autor, que ya se acompaña también, así, en este escenario, de la Biblioteca Central de Gandía, Antonio Trijueca. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, segundo libro ya al mercado. Lo acabas de sacar, como aquel que hice calentito, pero claro, supongo que con esa espina de que, por un motivo de la pandemia, no se ha podido hacer una presentación al uso, como si pudiese hacer en el primer libro, del que hablaremos. Pero bueno, llegará el momento de poder hacerlo. Eso es lo que espero. Que se pueda presentar a toda la gente que pueda ir y que, para estar con la gente, los lectores, que un escritor también necesita. El contacto directo con los lectores y las lectoras. Porque uno escribe para que le gustan, para leer, para que le lean. Cuéntanos, decíamos, Cuentos Ideales, la locura de escribir. Si leemos la contraportada, la verdad es que llama la atención. ¿Qué nos cuentas en este segundo libro tuyo? Ahí es... Mira, pues... ¿Aquí queremos probar? Sí, porque es que, en realidad, lo de la foto existe. Lo de la foto es una foto que nos decimos, lo que pasa es que ahí, claro, el escritor está en primera persona. Entonces, es desdoblarte en otra persona para que nos... Porque hay a veces personajes, gente que conoce a esos personajes que dice, ¿Cómo puedes hablar de esa persona? Sí, pero no, porque no es una persona. Yo, al principio, también digo ahí, en el libro, que toda coincidencia con la realidad es pura... Bueno, es coincidencia. Una cosa es la literatura y otra cosa es un libro de historias o un libro que tú lo utilizas para, digamos, para hablar de una época. Sí que hablo de una época que puede durar, ahí más o menos, en ese libro, pues unos 30 o 40 años, desde que se publica esta revista, hasta que luego ya los mismos personajes se van desarrollando y van evolucionando a través de la historia. Como unos se van de Gandía, otros vuelven de Gandía, pero todo se centra también en Gandía. Estamos en cuentos ideales, tú acabas de sacar esta publicación. ¿Cómo surge esta idea de jugar, podríamos decir, con esta imagen para desarrollar el libro Cuentos ideales, la locura de escribir? Es que todo, justamente, se centra en la revista esta. Entonces, un amigo, bueno, una amiga nos hizo la foto y entonces otro amigo tuvo la idea de que publicáramos los tres que aparecemos ahí, lo que pasa es que también hay seudónimos, los tres que aparecemos ahí con los relatos estos y utilizar esa foto de presentación. Y entonces, toda la historia que pasó desde entonces hasta que incluso, bueno, lo que pasa es que luego se acabaron las revistas estas y esta la descubrí por casualidad. Pero ya había escrito el libro ese y ya estaba publicado. Y entonces faltaría casi como un epílogo, precisamente, para homenajear a los que están ahí, a los amigos que hace tiempo que no los he visto, pero que también escribieron sus relatos. Éramos tres amigos y tres que escribimos ahí en la revista esa. Entonces, digamos, con esa idea ya desarrollé todo lo que era la historia esta de cuentos ideales, pero claro, desde un punto de vista literario y, digamos, poniendo un personaje en primera persona. Entonces, el personaje en primera persona es el de la locura de escribir, que simplemente es leerlo para saber por qué justamente lo de... Bueno, lo de la locura de escribir, porque ya lo que dicen muchos escritores, ya falta estar loco para dedicarte a escribir, ¿no? Pero también es una cosa buena que te gusta y lo haces y ya está, ¿no? Podríamos decir que la locura de escribir es una de tus locuras que podríamos utilizar como sinónimo la pasión de escribir. Sí, la pasión, claro, una especie de... Porque todo ahí va... Lo que es la literatura, todo es lenguaje figurado, lenguaje metafórico. Entonces, la locura y todo eso pues va precisamente por el tema de la creación literaria. El proceso de elaborar, estructurar el libro, la historia, ¿desde cuándo...? Desde que es una idea hasta que ya es una realidad en impresa. Ah, bueno, pero eso te puede también tardar... O un año, dos años... Eso es lo que pasa que... Yo me dedico más a los relatos, ¿no? Los relatos cortos me gustan, pero me gustan, me salen más unos relatos de tipo medianos, ¿no? Y ese lo iba a hacer como una especie de relato en homenaje a todos los amigos de entonces, pero iban saliendo nuevas historias por ahí, nuevos amigos y nuevos recuerdos de los otros amigos y situaciones y todo eso lo van mezclando luego también con la ficción, con la verdad de las mentiras y las mentiras de las verdades, ¿no? Que es lo que es la literatura. Y es como lo fui desarrollando hasta que ya dije, bueno, pues... Ya con esto yo creo que vale, pero luego no vale, porque luego te encuentras con otras cosas nuevas que podrías seguir añadiendo, pero dices, bueno, pero tienes que cerrarlo. Entonces ya lo cerré y ya está. Bueno, nos has traído esta revista, Cuentos Ideales, que es, digamos, los esfonamens que tienen en Valencia del libro, pero luego cuéntanos, porque aquí nos has traído este cenicero con también Cuentos Ideales. Cuéntanos. Sí, además que está firmado justamente cuando salió la revista, que es Boro Mañón, que es el que trabaja ahí en la Universidad Popular, que es el que lo hizo, entonces se dedicaba también a la cerámica y puso su nombre y la fecha. Y entonces, esto lo tenía yo en mi casa y dije, pues mira, para lo que es la presentación, ya no del... Bueno, sí, para la presentación de la revista lo llevamos y hubo regalos también de ceniceros y a la gente le gustó y esto me lo quedé en casa y también sale, el cenicero sale en el libro. Eso sí, el cenicero sale en el libro porque aún lo tenía. Pero lo que es la revista justamente es todo el proceso de la creación precisamente de la revista, los amigos que creamos la revista, incluso Cipriano Molinero, que era entonces concejal de la cultura, aquí de Gandía, vino a un pub que estábamos allí, que todo eso lo explico también ahí, a presentarnos, bueno, a apoyarnos más que a presentarnos la revista, no el libro. Entonces, todo eso, poco a poco lo fui haciendo y me iban saliendo unos capítulos, otros capítulos, lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista literario, porque, por ejemplo, los capítulos no los llamo capítulos, los llamo tratados, como si fuera el... ¿cómo se llama? El lazarillo de Torpes, ¿no? Sí. Entonces, luego, si quieres, luego leo un capítulo, un tratado en el que precisamente salí. Salimos hoy, para decirte, muchas historias, muchas anécdotas, muchos recuerdos y en uno se nombra a este... Bueno, somos tres afos, somos del grupo de Gandía, se nota, se nombra ese grupo mediático, ¿no? Y además que ya antes, lo que... Lo paro que no me acuerdo del periodista, ya grabé en la cadena SER de las... Porque primero fue esta revista, luego sacamos otra revista en formato como un periódico y eran poemas. Y esos poemas sí que los leí precisamente en la cadena SER, los grabaron y lo emitieron. Incluso me acuerdo el día que estábamos grabándolo que al volver los papeles hizo un poco de ruido el papel y dijo el periodista, no, espera, espera, que eso es un ruido sin la... Y suena mal. En la radio que haya ruidos de papel. Entonces yo los puse así los dos separados, lo leímos y ya entonces quedó bien grabado que eran cintas, ¿no? Eran cintas magnetofónicas y entonces la grabó y dice, bueno, pues ya, eso ya vale. Y claro, cuando se publicó en la revista sí que fue un amigo, José Pastor. Lo que pasa es que aquí aparece también como otro personaje, le he cambiado los nombres para, por si acaso, se enfadaban, y fue el que organizó todo lo que es el diseño, la presentación, incluso también puso, lo que pasa es que, claro, procuramos que todo lo que era la revista sacar, hay propaganda por ahí, fuimos por PAS, por sitios, para que todos lo financiara precisamente la propaganda. No lo hicimos para, ¿no? Y aquí, entonces, hay un fragmento en el que, por ejemplo, este de Tratado XXV, clones cinematográficos como alegoría explicativa del verdadero trasfondo del ser humano. Entonces, voy a leer los dos primeros fragmentos y ya está, ¿no? Párrafos. Dice, también metieron cuñas publicitarias de la revista Cuentos Ideales en Radio Gandía en la cadena SER. Yo nunca las oí porque durante todo ese tiempo yo vivía en Valencia, donde perdí casi todos los dientes debido a las anfetaminas y a las peleas, pero me dijeron que estaban acompañadas de música de Evangelis de la película Blade Runner del año 1982. Pusieron el tema de amor, que era el que quedaba más chulo, tal vez porque se acoplaba bien con el relato de robot que escribió Trigal, clones, androides, replicantes, cyborgs, robots, o a lo mejor, y creo que fue lo más seguro, por el relato de amor que escribió Stein. No sé, otros me dijeron que la música que pusieron era de Supertramp, crisis, ¿qué crisis? Es solo un día normal. Yo prefiero Evangelis, pero todo es cuestión de gustos. Ese es el capítulo este de viejes. Y luego, bueno, y luego pues sigue todo lo que es la transformación, por ejemplo, del Prado a como era entonces a como es ahora, lo que es Gandía también, en algunos aspectos que se van por ahí. Bueno, vemos que en muchos momentos, bueno, vamos a recordar, se nos está acabando el tiempo, está editado en Círculo Rojo, en la misma editorial que en el primer libro que tengo aquí en las manos, El Cerebro Extendido, en la misma editorial que supongo que muchas satisfacciones, ¿no? Sí, no, este sí, el Cerebro Extendido, claro, tú cuando lo presentas, por lo menos los que han leído, me han dicho que sí, que les ha gustado. A mí lo que, claro, lo bueno también es que te digan, bueno, pero aquí, por eso, por eso esto lo dicen lo mejor los amigos, aquí falla, aquí falla, entonces, es lo que tú tienes que reescribir para hacerlo mucho mejor, ¿no? Y, bueno, aparte de que también está en Círculo Rojo, también está en la, bueno, en la Casa del Libro o en Amazon, o sea, que se puede comprar en EPU o en Libro. Este, también está aquí en, ahora, ese ya se ha acabado la edición, ¿no? Quedan pocos ejemplares así de papel, pero bueno, están en el, y este está, el de cuentos ideales, sí que está aquí en, en Ámbara o en Ferrer, aquí en Gandía, lo pueden ir ahí o si no encargarlo precisamente a cuentos ideales y comprarlo, o sea, pues nos quedamos con este último trabajo, cuentos ideales, la locura de escribir, ya veo, en el segundo llibre de Antonio Trijueque, que es profesor de institutos en Gandía, pero además, también afinsa esta situación de la pandemia, encargado del taller de escritura creativa en la Universitat Popular de Gandía. Pues Antonio, muchísimas gracias por venir a este tipo de magazine, traernos tu último trabajo literario y nada, que esperemos que la gente tenga ganas de recordar estos momentos que forman parte, nacidos, por ejemplo, de la historia, como cuentos ideales, que aquí tenemos esta revista. Muchísimas gracias, Antonio. Y a vosotros, espero que se siga, que siga viniendo a la cadena a ser como otra vez y otra vez. Sí, seguiremos dando guerra. Muchas gracias, Antonio. Posemos ya el punto final nosotros desde así, desde la Biblioteca Central de Gandía, que nos agrada venir también a este racón para hablar de lectura, ¿no? Qué mejor que el contexto de una biblioteca como es esta, la Central de Gandía. Gracias por la suya compañía, la suya atención y hasta el próximo magazine. Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fiebre. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... ¡Gracias!